Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proced Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que analizaremos las más recientes adquisiciones de las Fuerzas Armadas Peruanas, y como éstas las han dejado en relación a las Fuerzas Armadas de Chile. Espero que les guste. Las Fuerzas Armadas Peruanas, entre fines de los años 60 y mediados de los 90, se caracterizaron por estar muy bien equipadas en relación a los demás países de Latinoamérica. Prueba de ello es su potente Fuerza Aérea, equipada principalmente con aviones de combate de origen soviético y francés, tales como los Sukhoi Su-22, Sukhoi Su-25, MiG-29, Mirage 5 y Mirage 2000. Por su parte, la Marina de Guerra del Perú y el Ejército Peruano no se quedaban atrás con los medios con los que disponían. Sin embargo, tras los años 90 y después de groseros casos de corrupción tanto política como militar en sus Fuerzas Armadas, fueron perdiendo poderío, yéndose varios de sus medios sin reemplazo, mientras que los que quedaban en servicio se iban haciendo cada vez más anticuados y obsoletos, tales como los tanques T-55 y la Fragata Lupo, solo por mencionar algunos ejemplos. No obstante esto, en los años más recientes, las Fuerzas Armadas Peruanas han ido lentamente recuperando las capacidades de la mano de nuevos proveedores poco tradicionales, como por ejemplo Corea del Sur. En el caso de la Marina de Guerra del Perú, han incorporado en el año 2018 un LPD clase Macasar llamado VAP-Pisco, mientras que está otro en construcción, el que será denominado VAP-Paita. Estos LPD fueron construidos en el Perú por el CIMA, en colaboración con la compañía de Asun Chip Building and Engineering de Corea del Sur, la misma que suministra los planos de diseño, certificaciones internacionales y asistencia técnica. A estos dos buques de transporte se le suman dos corvetas clase Pohang, la VAP-Ferré y la VAP-Gizé, donadas de segunda mano por Corea del Sur en el año 2016 y 2021 respectivamente, las que son utilizadas en el Perú como unidades de guardacostas. Siguiendo con la Marina de Guerra del Perú, han incorporado también en su aviación naval cinco helicópteros antisubmarinos SH-2G Super Sea Sprite entre los años 2018 y 2022. Estos son de segunda mano y provenían de Nueva Zelanda. Además también han incorporado dos aviones de patrulla marítima Fokker 50 MP y dos transportes Fokker 50 reconvertidas estas dos últimas unidades a unidad de inteligencia de señales Sijín por Israel en Argentina. Todo esto hay que recordar que son aviones de segunda mano que provenían de Países Bajos. Finalmente recibieron desde España cuatro SH-3H Sea King a manera de donativo en el año 2023, obviamente también de segunda mano. En su infantería de Marina adquirieron 32 APC Lab 2 recibidos entre los años 2015 y 2016. Estos fueron nuevos y provenían de Canadá. En lo que respecta a su fuerza de submarinos, sometieron dos unidades U-209-1200 a modernización de media vida. El primero fue el VAP Chipana, el que tuvo una larga modernización llena de contratiempos. Mientras que la segunda unidad es el VAP Antofagasta, el que está en este momento siendo modernizado. Quedando la incertidumbre de qué pasará con las otras cuatro unidades de submarinos U-209 con los que dispone el Perú. Se ha rumoreado que hay la intención de adquirir al menos dos unidades nuevas, pero hasta ahora no hay nada en concreto. Ciertamente podemos notar que esta fuerza naval ha ido lentamente recuperando e incorporando nuevas capacidades, teniendo proyectos a futuro como el reemplazo de las fragatas clase Lupo, las que tienen ya largos años a cuestas y aún solo son dos las que han modernizado. Por su parte, el ejército del Perú se ha quedado muy rezagado en comparación a la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Sin embargo, podemos mencionar algunas adquisiciones, tales como los 27 lanzadores de cohetes múltiples de 122 milímetros Type 90 de origen chino, los que fueron muy controversiales por la calidad de los mismos. Estos llegaron en el año 2015. También una gran cantidad de misiles antitán que han sido adquiridos, entre ellos los Spike LR y ER de origen israelí, los Kornet rusos y los Panzerfaust 3T de origen alemán. Finalmente, una de las compras más grandes que han hecho fueron los 24 Mi-17-1 SHP en el proyecto Salkantay, los que fueron entregados entre los años 2014 y 2016. También podemos mencionar la sustitución paulatina de los antiguos fusiles belgas FN-FAL, por los más modernos Arad de origen israelí, los que serían próximamente el fusil estándar en el ejército peruano. No obstante, estas adquisiciones aún quedan muchos medios que reemplazar, principalmente en lo que respecta a las fuerzas blindadas del Perú, cuyos medios superan largamente en su mayoría las 5 décadas de uso. En lo que respecta a la Fuerza Aérea del Perú, como dijimos en un inicio en este video, perdió muchas de sus capacidades, quedando reducida en la actualidad a unos pocos aviones de combate, entre los que resaltan los 11 Mirage 2000 PDP, sobrevivientes del escuadrón adquirido a mediados de los años 80. Igualmente, hay que mencionar que los MiG-29 SMP fueron dados de baja tras dos accidentes. Ante esta delicada situación de la flota de combate de aviones de guerra en la Fuerza Aérea Peruana, ha surgido la posible adquisición de una veintena de aviones de combate ligero FA-50 Block 20 de origen coreano. Se supone que en las próximas semanas se firme una carta de intención de adquisición de estas aeronaves. De más está decir que esto sería un salto cuantitativo y cualitativo en las capacidades de combate de la Fuerza Aérea del Perú, las que están ciertamente, como mencionamos, muy disminuidas. En teoría, estos aviones coreanos serían el reemplazo de los A-37B Dragonfly y de los MB-339A Air Maquis, estando proyectado en el futuro la posible adquisición del reemplazo de los principales aviones de combate de la Fuerza Aérea Peruana, es decir, del Mirage 2000 y el MiG-29. Esta adquisición contemplada serían 24 cazabombarderos, posiblemente F-16, viéndose mucho más lejos la posibilidad de ingresar en el programa coreano del KF-21. Pero esto significaría un salto bastante grande en los costos, lo que muy difícilmente puedan ser asumidos por el presupuesto peruano, el que, al igual que la mayoría de los países de América Latina, está lejos de ser holgado. Volviendo a los F-A-50, no sería de extrañar su adquisición, toda vez que en los últimos años, al igual que la Marina de Guerra del Perú, la industria coreana ha ido paulatinamente entrando como un importante proveedor, en este caso de la FAP. Recordemos que en el año 2010, los peruanos reciben como donativo 8A-37B Dragonfly, ex fuerza aérea coreana. A esto se le suma luego la adquisición de 20 aviones de entrenamiento turbohélices KT-1P, de los que 11 fueron ensamblados en el Perú. También la FAP ha mejorado su capacidad de transporte con la adquisición de dos KC-130H Hércules ex españoles, los que además de mejorar la capacidad de transporte táctico de la Fuerza Aérea Peruana, le han devuelto la capacidad de realizar emisiones de reabastecimiento de combustible en vuelo, capacidad perdida hace muchos años tras la baja de un avión Boeing 707 adaptado como reabastecedor, el que había sido por mucho tiempo el único avión de reabastecimiento aéreo en la Fuerza Aérea Peruana. Siguiendo en lo que respecta a los transportes, hay que mencionar la adquisición de cuatro C-27J Spartan, recibidos entre los años 2015 y 2017, lo que han sido de gran utilidad para los peruanos, dado sus excelentes características técnicas. Se presume que posiblemente se adquieran dos unidades más. También mencionaremos otras adquisiciones como 12 aviones de transporte STOL DHC-6400 Twin Otter, 6 helicópteros MI-17SH y 2 helicópteros de ataque MI-35P. Sin dudas que podemos ver que en el caso de la FAB hay importantes incorporaciones, sin embargo aún hay muchos ítems en los que se puede mejorar, tales como la adquisición de radares de defensa aérea y el reemplazo de los antiguos misiles antiaéreos S-125 Pechora de origen soviético. Este hay que recordar que es uno de los tantos medios de ese origen que han servido en la Fuerza Aérea del Perú, y en la actualidad existe la necesidad de poder reemplazar gran parte del material de origen ruso, el que cada vez más cuesta mantener en servicio por la escasez de repuestos. Tal es el caso de los helicópteros, los que ya han sido desde los años 70 los principales medios helitransportados en cielos peruanos. De hecho, hasta el año pasado había una licitación para la adquisición de 12 helicópteros medianos, la que había sido ganada por el Leonardo AW139M. Sin embargo, se decidió realizar el mantenimiento de los helicópteros rusos con esos recursos y la adquisición de dos C-27J Spartan adicionales. Se torna evidente, amigos, que en las tres ramas de las Fuerzas Armadas Peruanas hay un giro al material occidental, y es notorio como Corea del Sur ha logrado ingresar su material a las Fuerzas Armadas Peruanas, las que, como mencionamos anteriormente, han mejorado bastante sus capacidades. Sin embargo, en relación a Chile, aun cuando se concreten los proyectos vigentes en las Fuerzas Armadas Peruanas, el Ejército de Chile, la Armada de Chile y la Fuerza Aérea de Chile seguirán contando con superioridad en casi todos los ítems, lo que se explica a las modernizaciones que han sufrido y el proceso de adquisición constante de medios que han tenido las Fuerzas Armadas Chilenas en forma sostenida desde los años 90. No obstante esto, queda la tarea para el Estado de Chile de que esta situación se mantenga, ya que de lo contrario se podría revertir la situación de superioridad militar que hemos gozado en los últimos 20 años, cuestión que en ningún caso se puede permitir, más aún cuando los planes peruanos son de adquirir 24 nuevos cazabombarderos que, como mencionamos, serían el reemplazo de los Mirage 2000 y los MiG-29, los que se sumarían a los 20 o 24 FA-50 que quieren adquirir como reemplazo de los A-37B Dragonfly y los MB-339A a Ermaquí. Por lo tanto, los gobiernos de Chile deben apoyar el reemplazo de los medios obsoletos de las Fuerzas Armadas Chilenas, apoyar también las modernizaciones de nuestras fuerzas y las adquisiciones que están proyectadas a no dormirse chilenos. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el reequipamiento peruano y sus implicancias para Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se puedan ir enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También amigos, les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera.